Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola cibernautas, ¿cómo estáis? Bien. Solaris es una película del 2002 dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por George Clooney y Natasha McKeown. El director también es el encargado del guión, la fotografía y el montaje. El productor ejecutivo es James Cameron, que inicialmente debía dirigirla pero no lo hizo. La película costó 47 millones de dólares y solo recaudó en cines 30 millones. No sé si con las ventas de DVD y Blu-ray consiguieron salvar los muebles. Un doctor que vive cómodamente en la tierra es requerido para ayudar a un amigo suyo que ha mandado una llamada de socorro desde una lejana estación espacial científica en órbita sobre el planeta Solaris. Unos extraños sucesos están afectando de forma terrible a la tripulación y nuestro protagonista viaja hasta allí para investigar. Una vez a bordo, descubrirá que casi todos los miembros de la base han muerto y los que quedan han enloquecido. Cuando descubre el secreto que envuelve el planeta, su vida y la de los restantes miembros de la tripulación queda en manos de una fuerza desconocida. Bien, esta película no es un estricto remake de la cinta de Andrei Tarkovsky del mismo nombre de 1972, sino una adaptación más moderna de la novela del polaco Stanislaw Lem. Soderberg seguramente sabía que se metía en problemas al adaptar la novela de Stanislaw Lem, porque ya había sido llevada a la gran pantalla de la mano de Tarkovsky con gran éxito y gozaba de un estatus de película de culto. Superarla iba a resultar difícil y según la mayoría no lo hizo. La cinta empieza como un thriller de ciencia ficción, pero pronto sale a relucir un psicodrama romántico, que es lo más tratado en el film. La premisa argumental describe el contacto con una inteligencia extraterrestre y los esfuerzos de los humanos por comunicarse con un inmenso ser vivo que no pueden comprender, el océano de un enigmático y misterioso planeta alienígena que causa extraños fenómenos en ellos. Soderberg se arriesgó al hacer una película menos abstracta que su predecesora y compuesta por acontecimientos parcos que apenas alteran el curso de la narración. Se pasa la hora y media que dura la película intentando crear tensión a base de mantener al espectador en la ignorancia y soltar la información con cuentagotas. La película se centra sobre todo en la historia romántica, el reencuentro del protagonista con la mujer que amaba, interpretada por una Natasha McElhone de interminables ojos azules. Esta actriz inglesa de televisión, cine y teatro tiene una belleza inusual y melancólica que suele encajar bien en películas raras y contribuye a dar un punto de desconcierto a sus personajes. La hacían ideal para la película. Por su parte, George Clooney, la indiscutible estrella del film, se interesó especialmente por el papel y envió una carta al director, al que ya conocía por estar a sus órdenes en Ocean's Eleven, suplicándole el papel protagonista. Por el tipo de película que era, sabía que podía suponer un salto en su carrera como actor, ya que su personaje tenía registros que nunca había interpretado antes. Sin embargo, y aunque no lo hizo nada mal, la película pasó sin pena ni gloria por la cartelera. Esta película filosófica ambientada en el espacio nos plantea preguntas como ¿Qué somos? ¿Somos solo nuestros recuerdos? ¿Qué es el amor? ¿Preferimos nuestros recuerdos a la realidad? ¿Y qué es la realidad? ¿Te quedarías en Solaris solo con tus recuerdos? Etcétera. A pesar de sus 94 minutos de duración, que no es mucho, la película es muy lenta y quiero remarcar este punto. Yo la vi con unos amigos y fui el único que no se durmió. He de decir en su defensa que era a altas horas de la noche. Ya. ¡Gracias por ver! La ambientación, decorados, su impresionante fotografía y los efectos especiales están bien y ayudan a transmitir lo necesario. La idea troncal es original, mérito de Stanislaw Lem en este caso. La música acompaña muy adecuadamente las imágenes y las actuaciones son competentes. Cinematográficamente hablando, no pienso que haya nada que reprochar a esta película. Otra cosa es que como espectador con sus particulares gustos, no sea de tu agrado ni cumpla con tus expectativas. Hay que saber muy bien dónde te metes para que esta película no te defraude. Porque esta cinta es muy peculiar, se aleja mucho de los estándares habituales y es un film de ciencia ficción diferente y con una personalidad propia muy inusual. Aún así, esta adaptación es para mí más digerible que la anterior cinta de Tarkovsky. En conclusión, esta propuesta puede entretener a personas que no priorizan la acción por encima de todo lo demás y no le hacen ascos a una película psicológica de ritmo lento y parsimonioso. ¿Y tú has visto esta película? ¿Qué te pareció? ¿O te han entrado ganas de verla? Si lo has pasado bien, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para enterarte de mis futuros vídeos. Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Estas personas son buena gente. Gracias por colaborar. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Suscríbete!